¡Equí! Y la colaboración con In Fashion presenta al triunfador ¡Ay, chaucito! ¡Ay, chaucito delante! No me prometes de amarme siempre, no me juraste ese amor eterno ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me prometiste jamás me siente Tú mejoraste amor y amor ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Mujer sin corazón ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Mujer sin corazón ¿Para qué te habrá querido sin conocerte? Habiendo tantas mujeres bonitas para escudir ¿Para qué te habrá querido sin conocerte? Habiendo tantas mujeres bonitas para escudir ¡Ay, wey chaucito, wey chaucito! ¡Es que no apretes la lección! Ya ves, hay tantas lindas mujeres Juanamericanas y ayacuchanas Queñas, cajamarquinas, altimedias, solteras Esperando por ti Y tú, llorando por una sinvergüenza que no vale la pena Para ti, con mucho cariño El reino Nacional Palacios Siempre provocará ¡Eso! Vida el guamadí, vida el guamadí Lúcete, lúcete, lúcete en el rejito ¡A ti, caño más! ¡Esa lindas ricas! ¿Y dónde están los integrantes de fans de Guaychaucito? ¡Los genios! ¡Mujeres, patadores! ¡Manitos arriba, manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba! ¡Manitos arriba, doméstor!